Pokémon es una saga con más de 25 años de historia que, aunque muchos la tilden de infantil y simple, ha ido construyendo poco a poco varias subtramas sobre las que se nos dan nuevas pinceladas de su mundo en cada una de las nuevas generaciones que van sobreexplotando la franquicia. Personajes que dejan su huella, secuestros dimensionales, la búsqueda de un elegido. Pero pocas están edificando tantísimo las bases sobre las que se cimenta el mundo Pokémon como la energía infinita. Y no, sé que mucha gente lo piensa, pero la energía infinita no es ninguna teoría de las mías ni nada inventado por la comunidad, es algo totalmente canon que se menciona en los juegos. ¿No sabes lo que es si quieres empezar a ver la cara oculta de Pokémon? Pues quédate, que este es el vídeo que te va a cambiar por completo la perspectiva que tenías de Pokémon, sea cual sea tu nivel de conocimiento en la saga. Y da igual si estás viendo este vídeo antes o después del lanzamiento de Pokémon Escarlata y Púlpura, o incluso de una décima generación si la hay. ¿A quién quiero engañar? La máquina de dinero no se va a parar nunca. Porque la energía infinita es algo que, aunque está ahí oculta para los que sabemos buscarla, no se va a ir a ninguna parte, cambiando lo que conocíamos de Pokémon para siempre. Antes de meternos en lo gordo, primero tocará hacer un repaso de cómo ha evolucionado la perspectiva del lore de Pokémon desde la primera generación hasta que realmente naciese la energía infinita. Así que no nos queda otra que viajar... a canto. Pokémon, desde sus inicios, fue una saga en la que sus desarrolladores les encantaba meter un storytelling en base a su mundo. Seguramente muy obligados por las limitaciones técnicas de la primera generación, pero ahí está. Es innegable que ya en Pokémon Rojo y Azul podemos encontrar elementos muy relacionados con las energías del mundo Pokémon, pero sobre todo desde la perspectiva de la influencia de la mano humana sobre ellas. Por un lado tenemos la empresa SILPSA y su tecnología, y por otra la historia de Fuji y la clonación de Mew, llegando en ambos casos a la creación de un Pokémon artificial, Mewtwo y Porygon. Ya en esta primera generación empezamos a tener los primeros coleteos de todo lo que terminaré explotando muchas generaciones después. Pero antes de todo eso, tres años después de los eventos de canto, viajamos a IOTO. En Pokémon Oro, Plata y Cristal se da un paso enorme en lo que es el worldbuilding de la saga. No solamente IOTO es una región que mira mucho su pasado, a sus tradiciones y su cultura, es que también se aprovecha para seguir poniendo más ladrillos en las energías de este mundo y su efecto sobre Pokémon y humanos, como podemos ver claramente en la evolución forzada de los Magikatz del Lago de la Furia gracias a ondas de radio, o en el nacimiento de los perros legendarios gracias a la energía de Ho-Ho. Fue en esta segunda generación donde, a pesar de ser en teoría la última, se empezó a ahondar poco a poco sobre qué significaba realmente vivir en este mundo. Pero como todos sabemos, Pokémon Cristal no fue el último juego de Pokémon de la saga principal, y es por eso que ahora nos toca viajar. Ajoen. Entre todas sus trompetas podemos ver que claramente se le dio un giro a la idea que tenía Game Freak sobre su mundo, y sobre todo, al papel de los Pokémon legendarios. Anteriormente, los legendarios eran una especie de seres muy poderosos, o incluso venerados por los humanos, pero que rara vez parecían ser partícipes de temas terrenales. Sin embargo, en la tercera generación, gracias principalmente a Groudon, Kyogre y Rayquaza, empezamos a verlos como seres casi divinos que representan fuerzas y energías de la naturaleza. Los mares, la tierra, el aire… Los legendarios comienzan a tener influencia directa sobre la creación y evolución del mundo Pokémon. Y además hay humanos conscientes de estas energías que quieren usarlas para modificar el mundo para que se adapte a su punto de vista. Pero, como ya nos pasó con las dos primeras, en la siguiente generación se dio un paso más en todo esto, así que toca moverse al origen de todo. Así no. En Diamante, Perla y Platino seguimos el camino que se ha ido marcando en el lore de Pokémon. Si antes los legendarios eran seres casi divinos que podían moldear el entorno, ahora ya definitivamente toman el papel de los dioses, que no solamente han creado el mundo, sino que pueden acabar con él para crear uno nuevo. Tampoco se pierde la oportunidad de seguir avanzando en lo referente a las energías del mundo Pokémon, y Serval, el profesor Pokémon de la región, se dedica a estudiar la energía que se libera cuando un Pokémon evoluciona. Pero también vemos cómo la energía de ciertos mundos o lugares concretos puede hasta cambiar la forma de los Pokémon, provocándoles una especie de evolución. E incluso el propio Equipo Galaxia menciona en ocasiones querer conseguir la energía de los Pokémon, pero todavía es un poco pronto para poderle amar la infinita. Así que tocará continuar con nuestro repaso para llegar a la primera región lejos de Japón, Teselia. Tanto en blanco y negro como en sus segundas partes, a nivel de diseño se hizo una especie de reset de la saga para empezar una nueva etapa, pero a nivel de lo que nos interesa a nosotros en este vídeo, a nivel del lore de Pokémon, seguimos más o menos remando en la misma dirección, mostrando manifestaciones nuevas de las energías de los Pokémon. Si en Sino se nos habló de la energía de la evolución, en Teselia se nos habla de las energías de la fusión y separación de Pokémon, de sus sueños, e incluso tenemos a Genesec, que puede modificar su energía mediante discos creados por los humanos de una manera muy similar a Porygon y sus evoluciones. Pero la introducción más importante de la quinta generación es que se menciona algo que marcará un precedente con respecto a lo que se definirá más adelante, a Cromo y su estudio sobre los métodos de exacción de potencial en el ámbito de los Pokémon. No creo que sea casualidad que en Teselia aparezca a Cromo con su estudio del vínculo entre entrenadores y Pokémon y cómo éstos desarrollan su potencial más allá de su límite, sobre todo viendo la que se va a montar a partir de ahora, y que este científico siempre seguirá estos cambios en el lore muy de cerca. Porque es ahora, cuando tras muchos pasos en la dirección correcta, la semilla de la energía infinita por fin germina y florece en Kalos. Por fin llegamos al inicio de todo con Pokémon X e Y. Generación odiada por muchos fans, y no precisamente por estar basada en Francia, aunque bien podría ser la razón. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es que en la sexta generación se cambiaron por completo las bases del lore de Pokémon, o más bien se empezaron a definir en serio. Por un lado tenemos el nacimiento de su multiverso, representado con Hoopa y que se utilizaría posteriormente para crear líneas temporales canónicas. Y en el otro lado tenemos, por fin, el primer uso conocido de la energía infinita como tal, aunque todavía no tenga ese nombre. Y ambos nuevos pilares del lore de Pokémon tienen a un personaje en común, Azeta. Y ya que lo mencionamos, no es mal momento para refrescaros la historia del antiguo rey de Kalos. Hace 3000 años, hubo una guerra en el mundo de Pokémon, y en ella falleció el querido Pokémon de Azeta, un Floet con una forma muy especial. Azeta, desgarrado por la pena, comenzó a trabajar en una máquina que le devolviese la vida. Usando la energía de decenas de Pokémon consiguió su objetivo, revivió a su Floet. Sin embargo, Azeta no podía perdonar al mundo lo que le había hecho a su Pokémon, por lo que convirtió su máquina en el arma definitiva, disparándola y acabando así la guerra. Sin embargo, Floet se enteró de que muchos Pokémon inocentes habían sido sacrificados para devolverle la vida y decidió abandonar al monarca. Y dado que la exposición a la energía del arma definitiva les había otorgado la inmortalidad a ambos, quedaron vagando por el mundo eternamente. Como podemos ver, basando seguramente su máquina en los legendarios de Kalos, con poder para quitar la vida pero también para darla, Azeta usó Pokémon vivos como fuente de energía del arma definitiva, como nos confirman los propios Pokémon convertidos en piedra que encontramos en la ruta anterior al emplazamiento de dicha arma. De hecho, hasta se nos dice que Acromo, os dije que seguiría apareciendo en este tema, ha venido a estudiarlas porque emiten algún tipo de energía. ¿Qué? ¿Qué os parece? Ya os dije que la sexta generación era una nueva era para el lore de Pokémon. Tenemos una máquina capaz de usar la energía de Pokémon vivos para resucitar a los muertos, dar la vida eterna o destruirlo todo de un laserazo. Casi nada. Pero claro, la cosa no se queda en Azeta. Si él lo hizo en su momento, ¿por qué no iban otros a conocer la historia e intentar repetirla? Supongo que pensaréis en Lyson y todo el tema de volver a usar el arma definitiva. Y sí, evidentemente es parte de lo mismo. Pero algo que ha cambiado para siempre es que se nos empiezan a mostrar a los propios Pokémon como una fuente de energía muy valiosa. Creo que no hace falta ni destacar que para eso quería Lyson a los legendarios de cada edición, pero por ejemplo, durante una parte de la historia principal, encontramos a los del Team Flare intentando capturar a Bom Asnos con, cito textualmente, esa energía tan potente que reside en su interior. Y de hecho también tiene relación con la primera mecánica de combate gorda introducida en la saga, la Mega Evolución, que no deja de ser una evolución temporal de algunos Pokémon más allá de su límite gracias al vínculo con su entrenador y el poder de ciertas piedras impregnadas por la energía del arma definitiva. ¿Lo veis? En esta generación sí que queda todo bien atadito y relacionado. Tenemos muchos más frentes abiertos que en otras generaciones, pero todos se relacionan con el arma definitiva y la energía de Pokémon que ésta era capaz de emitir. Pero claro, puede que estéis pensando que bueno, todo esto tampoco tendría por qué haber dejado una gran huella en Pokémon, ¿no? Puede que el tema de las energías de los Pokémon y la historia de Azeta sea algo exclusivo para Kalos, y más viendo que a Game Freak se le da bastante bien lo de crear algo súper interesante para una generación y abandonarlo en la siguiente. O incluso podríais estar dudando de que siquiera quisiesen meterse en temas tan profundos como las guerras, la inmortalidad, el convertir a Pokémon en piedra para extraerles energía, y más en la generación que más se tilda de infantil y asequible y casual y todas estas cosas. Pero no, Game Freak sabía perfectamente lo que hacía. Estaba redefiniendo todo lo que conocíamos sobre Pokémon, y muestra de ello es que no se quedaron en Kalos, sino que llegaron Rubio Omega y Zafiro Alpha, y continuaron con este nuevo arco como si de darle nuevas formas a Charizard se tratase. Así que sí, no hemos hablado de los remakes en este vídeo, pero esta es la excepción. ¿Quién sabe si por cubrir el lore que no llegó a salir nunca a la luz por la cancelación de Pokémon Zeta? Estamos de nuevo en Hoenn, sí. Pero una Hoenn muy cambiada respaldando la nueva era que se había iniciado en Pokémon. Una Hoenn en la que hasta tenemos nuevas megapiedras, o se nos habla sobre la energía de la naturaleza con las nuevas formas de Grogon y Kyogre, o incluso juntando ambas cosas con la mega evolución de Rayquaza al tener una indigestión por comerse un meteorito. Pero mejor nos centramos en lo más gordo, y lo que demuestra claramente la intención de Game Freak de seguir por esta ruta, y es que Debo NSA, la empresa con el monopolio tecnológico de Hoenn, es plenamente consciente de la historia de la Zeta, el arma definitiva y, sobre todo, del uso de los Pokémon como fuente de energía. ¿Cómo obtuvo ese hombre la energía necesaria para hacer funcionar un instrumento tan poderoso? Lo cierto es que el alma se alimentaba de energía vital de los Pokémon, energía obtenida mediante el sacrificio de innumerables Pokémon. Muchos han calificado esa tecnología como barbárica e inaceptable, ¡y con razón! Pero como decía mi abuelo, el antiguo presidente de la empresa, ¿y si pudiéramos usar esa energía para mejorar la vida de personas y Pokémon? Así fue como se creó la invención más asombrosa y célebre de Debo NSA, la energía infinita. Gracias a la energía infinita, Debo se convirtió en la empresa líder de Hoenn y siguió expandiéndose hasta llegar a ser el gigante empresarial que es actualmente. Por fin, por fin ha aparecido el término energía infinita. Y no solamente eso, sino que se nos confiesa que Deboon utilizaba una energía que ellos mismos consideran barbárica para alimentar sus inventos. Cohetes, submarinos, artilugios de Deboon, el cable link para viajar entre universos… ¿Cuántas vidas de Pokémon inocentes habrán sacrificado durante décadas en pos del avance tecnológico de la empresa? Es, sin duda alguna, una de las revelaciones más importantes y chocantes de la historia de Pokémon. Y no, no es una frase aislada. Tenemos más menciones, tanto a la energía infinita como a arma infinitiva, como a que la energía infinita es energía vital de los Pokémon. Nos lo dice Carola hablando de los cohetes en el episodio Delta. Lo podemos leer en los diarios de Malvamar, o incluso en los expedientes del proyecto Athos. Estas dos últimas puede que merezcan un vídeo entero, si os mola la idea. Como veis, la influencia de los actos de Azeta sigue muy presente, y tiene un impacto brutal en el mundo Pokémon moderno, pero… por fin, al menos tenemos nombre oficial. Estamos en el arco de la energía infinita, un concepto totalmente canónico que se nos explica en los propios diálogos de Pokémon, como habéis visto. Se han cambiado las reglas del juego por completo, y ahora la materia prima más valiosa del lore de Pokémon es la energía de los propios Pokémon, su energía infinita. Y no, por si todavía tenéis dudas, no. La energía infinita no se quedó solamente en la sexta generación, llegó para quedarse con nosotros, para definir todo lo que vendría a continuación, para mover los hilos de cada región para todo aquel que quisiese verlo. Y ahora que lo sabéis, para vosotros también. Y si no, que se lo digan a la gente de Alola. Tocará hacer un viaje a las islas. Con la llegada de la séptima generación, se confirmó que el lore de Pokémon había cambiado para siempre con el nacimiento de la energía infinita. No solamente se introdujo una nueva gimmick para combate como eran los movimientos Z, sino que estos se volvían a activar mediante cristales para los Pokémon y una pulsera para el entrenador, y además volvían a tener relación directa con la energía de los Pokémon, siendo estos cristales partes del cuerpo del tercer legendario. E incluso en Uta Sol y Uta Luna se ahondó todavía más en el tema energético, cuando vemos a Necrozma siendo capaz de absorber la luz de Sol Galeo o Luna Ala para convertirse en un ser llamado… el Refulgente. Capaz de dar vida con su energía a universos enteros. Pero claro, como hemos dicho antes, esta energía de los Pokémon, y más siendo un ser tan poderoso, tiene un valor incalculable. Infinito, diría yo. Y es que el Refulgente perdió su energía y su forma de lámpara exactamente igual que los Pokémon que se convirtieron en piedra para cargar el arma definitiva, o como nos cuenta el presidente de Devon S.A. El Refulgente perdió su luz cuando la gente que vivía en Ultrópolis, una ciudad futurista de otra dimensión, le quitó toda la energía para alimentar su tecnología, hasta dejarlo… seco. Como veis, seguimos con exactamente el mismo tema, otra vez lo de extraer energía infinita de los Pokémon para provecho de los humanos, y algunos siguen pensando que esto es casualidad. Y ya que seguimos hablando de humanos aprovechándose la energía de los Pokémon, volvemos a tener un caso de un Pokémon creado de manera artificial, como Porygon o Mewtwo. En este caso es Código Cero, creado a la imagen y semejanza de Arceus para luchar contra los ultraentes, y que también es capaz de cambiar de tipo dependiendo del objeto que lleve equipado. Vamos, una blasfemia Pokémon en toda regla. Pero es que la cosa no se queda ahí, todavía no hemos hablado de Acromo, ¿no? Pues resulta que el científico vuelve a aparecer en Sol y Luna, teniendo una conversación muy interesante en la que nos dice que sigue con su investigación sobre la extracción de potencial Pokémon, y también se empieza a cuestionar si el Poder Zeta o el de la Mega Evolución es exactamente lo que está buscando. Aunque lo realmente sorprendente sobre Acromo lo encontramos en Ultrasol y Ultraluna, donde tiene un papel mucho más relevante en la trama principal, siendo el científico al que le encargan crear una máquina para contener a Necrozma, el científico que crea un Necrozol o una Necroluna para fusionar de nueva Necrozma con Solgaleo y Lunala. Y, sobre todo, en el episodio Rainbow Rocket, Acromo es capaz de devolver a estos villanos interdimensionales a su mundo de origen con uno de sus inventos. Me parece cuanto menos muy curioso que Acromo siga siendo el científico que lleva la voz cantante, cuando, literalmente, tenemos a gente que vienen de una civilización ultra avanzada de otra dimensión. Aunque claro, Acromo tiene Pokémon en su equipo, y ellos no tenían hasta que llegaron a Lola. Pero bueno, de esto ya he hablado en otros vídeos, así que tampoco me voy a entretener mucho más. ¿Qué dicen que el tren para en la siguiente estación? Galar. Como no podía ser de otra forma a estas alturas del vídeo, Pokémon, Espada y Escudo siguieron con exactamente el mismo esquema que marcó la sexta generación y siguió la séptima. Con la nueva mecánica volvemos a tener una pulsera y un cristal que vuelve a ser un trozo del cuerpo del tercer legendario. Y es que en sí, todo el fenómeno Dinamax depende de la energía de Ternatus. Pero, la energía de Ternatus no era solamente importante para el Dinamax, porque volvemos a ver que al tercer legendario se le quiere utilizar como fuente de energía para toda la región. Pero, a diferencia de lo que pasó en Ultrópolis, en Galar no se llega a producir porque detenemos a Rose. Aunque, bueno, también habría que ver si realmente Rose iba a ser capaz de dominar a Eternatus, que parece bastante más violento y encabronado que Necrozma. Pero volvamos al Dinamax. Esta mecánica ahonda todavía más en el tema de la energía y los Pokémon, dado que no es simplemente un ataque más poderoso usando la energía del jugador y del Pokémon, sino que esta vez, el Pokémon realiza una proyección de energía como instinto de supervivencia, y eso es lo que hace que parezca gigante. No es que el Pokémon realmente aumente de tamaño, sino que es una ilusión energética. E incluso volvemos a ver el tema de usar la energía de un Pokémon para dar vida con Calyrex, que era el que mantenía la tundra helada como un páramo verde en el pasado. Y hasta es capaz de proyectar su propio Dinamax, esta vez de color azul, creando una dicotomía entre rojo y azul muy pero que muy interesante, que precisamente es perfecta para dar el paso a Escarlata y Púrpura. Llegamos a la novena generación, y… quién sabe qué nos espera en la región de Paldea. Pero lo que es seguro es que su temática de pasado y futuro va a tener mucho que aportar al lore de Pokémon, así como con la misteriosa Terra Cristalización, que parece que va a seguir con el esquema que os he venido detallando desde la sexta generación con la Mega Evolución. E incluso se rumorea muy mucho mucho que el Cráter del Centro de Paldea podría haber sido fruto del impacto del arma definitiva disparada por Azeta en la guerra de hace… 3000 años. Puede que para cuando salgan los juegos toque hacer algún vídeo al respecto, pero mientras tanto, si tenéis ganas de ahondar mucho más en la energía infinita de Pokémon, os recomiendo que le echéis un ojo a mi teoría Pokémon del todo, un vídeo en el que trato todo esto mucho más en detalle, atando además diferentes cabos con teorías propias, y que es una continuación perfecta para este vídeo, sobre todo si no conoces el concepto de energía infinita hasta el día de hoy. Ah, y que no se te olvide pulsar el botón de suscribirte de ahí abajo si te ha gustado el vídeo, que eso sí que me da mi energía infinita para traeros mucho más contenido. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, y que la esencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal!